Noticia de K-PAP coreano de Superman La popularidad de Nugent está aumentando. Recientemente, AnteoChart recopila datos de K-PAP de Estados Unidos, China y Japón y muestra gráficos por país. Nugent ocupó el primer lugar en las listas de los tres países en la primera semana de septiembre, en particular en China. Ocupó el primer lugar durante seis semanas consecutivas, lo que demuestra la continua popularidad de Nugent. En consecuencia, una famosa revista de música estadounidense también publicó una sesión fotográfica y una entrevista de Nugent, diciendo Nugent rompió el molde del estereotipo de K-PAP y estableció un nuevo estándar. Son un grupo que ha demostrado su atractivo de boca en boca en un mercado sobreaturado, introducido. Además de la atención de las listas y revistas extranjeras, hubo algo que confirmó la abrumadora popularidad de Nugent. Nugent abrió recientemente una tienda temporal para su segundo mini álbum, Get Up, y se dice que el número acumulado de visitantes a esta tienda temporal, pero los 100.000. La tienda emergente Get Up de Nugent también se celebró en Lollapalooza, un festival de músico estadounidense en Chicago, y se dice que hasta 5.000 fans hicieron fin aquí también. Bien, en el nuevo grupo masculino de SM Rise, debutó con su primer álbum sencillo, Quiero Guitar, Rise, que reveló a sus atractivos miembros incluso antes de su debut. Ha recibido mucha atención y está mostrando resultados sorprendentes en su álbum debut. El número de pedidos anticipados de su primer álbum sencillo, Quiero Guitar, alcanzó la friolera de 1.03 millones de copias, prediciendo que su debut se convertiría en su millón de ventas. Debido a este interés, los medios extragéneros también prestaron atención a Rise. NME, una importante revista de música británica, dio una reseña favorable bajo el título. Rise ha sido pionera en un sonido refrescante y único, diciendo que Rise se ha establecido como una notable potencia emergente al crear su propia música única en su debut y elogio a los británicos. El medio de música y moda, Clash, presentó a Rise y dijo, fue un gran éxito de K-pop que explotó en un instante. Además, Forbes, una reconocida revista económica estadounidense, dijo, Rise, que acaba de debutar, comienza su carrera con una asociación con ICA Records. En la agencia de noticias Bloomberg vio, Rise es un nuevo supergrupo presentado por el pionero de K-pop. Es por primera vez en tres años. Aquí, ICA Records es el segundo sello más antiguo de Estados Unidos. Rise firmó un contrato con un sello estadounidense tan pronto como debutaron, mostrando el potencial de éxito en los Estados Unidos, Rise que ha mostrado un tremendo éxito desde su debut. Tiene curiosidad por ver qué increíbles discos de K-pop escribirá en el futuro.